De acuerdo a una encuesta nacional, 84% de padres hispanos dicen que están a favor de School Choice. La misma encuesta encontró que después de la economía, los padres hispanos creen que la educación es el tema más importante que afecta a la nación. Hillary Clinton está en contra de School Choice. Donald Trump quiere hacer una inversión federal adicional de 20 millones de dólares destinados a School Choice. La distribución de este fondo irá a los estados con School Choice y esto animará a otros estados a participar. Donald Trump quiere que School Choice sea una meta nacional y así beneficiar a los 11 millones de niños viviendo en progresa. Sí, yo estoy con Trump.